Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Probá Viallo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviallo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viallo Expresso, el verdadero sabor del buen café. Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña una cantante dueña de una voz increíble, con una variedad y una dinámica que pocas veces se suele escuchar en el pop y en el rock en Argentina. Para escucharla en YouTube hay muchísimos ejemplos que cada uno puede elegir del ritmo y del estilo que a uno le guste. Y además compositora y tiene su propio repertorio personal. ¿Qué nos podés contar, Mario, hoy de nuestra invitada especial? Buenas noches. Dijiste bien cómo es ella, cuáles son sus capacidades. Pero cuando alguien posee un vasto caudal interpretativo y además condiciones naturales y una enorme y vasta experiencia en una carrera extensa y rica, se logra hacer lo que uno puede decir en todas las reglas, que estamos ante una cantante íntegra. Buenas noches, Lidia Zárate. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, qué honor estar aquí con ustedes. Y bueno, gracias por esas palabras tan hermosas describiéndome. Estoy muy agradecida. Y bueno, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. ¿Cómo se logra ser una cantante multifacética, como lo eres, o por lo menos así lo pienso, y qué dificultades entraña en serlo en la carrera artística? Mira, creo que la clave para ser una cantante multifacética, como decís, que bueno, yo me considero que sí, me encanta cantar todos los estilos. Pero tiene que ver con que escucho muchos estilos. Y escucho muchos estilos desde muy chica, desde muy pequeña. Digamos, escuchaba en el bandoneo a mi abuelo tocando valses, y después obviamente escuchaba a mi hermano tocando piezas clásicas y luego un tango. Y después, bueno, el pop, el rock de la adolescencia. Me encantaba mucho el blues. Escuché también mucho blues en mi comienzo. Entonces, y hoy en día me considero una persona que le gustan muchos estilos, y que creo que cada estilo enriquece. Y cuando escucho muchos estilos, y cuando canto distintos estilos, trato realmente de meterme en ese estilo y sentirlo realmente. Si estoy cantando un tango, si estoy cantando jazz, si estoy cantando blues, si estoy cantando rock, ponerle la fuerza y el power que tiene el rock, y poner después la dulzura tal vez que tiene el jazz. Entonces, pero bueno, creo que la clave está en haber escuchado siempre muchos estilos. Nunca me encasillé en un estilo, nunca quise solamente escuchar un estilo de música. Entonces creo que por ahí un poco está la clave ahí. Y luego me habías preguntado los inconvenientes. Sí, que trae a través de la carrera, lo que llamamos la carrera artística, ¿no? A mí, la verdad, sinceramente no he encontrado inconvenientes. Creo que siempre me ha favorecido, porque soy medio que me adapto a lo que me piden, me adapto a las bandas que he formado, a las bandas que he formado parte y las que he formado yo misma, digamos, con los distintos estilos. Entonces, siempre me ha beneficiado. Bueno, también desde muy chica yo, Edi Sierra, que fue mi ex, ¿no? Mi padrino artístico, llamémoslo, que es el que me empezó a dar trabajo. Yo tenía apenas 18 años y empecé a grabar singles publicitarios. Eso también, que tenés que adaptar a lo que se pide, si hay que cantarlo más suave, si hay que hacerle voces, si hay que cantarlo con más power, con más volumen en la voz, con menos. Entonces, yo me iba adaptando a lo que iban pidiendo, ¿no? Y también empecé a grabar coros artistas ahí con él. Entonces, eso también quizá me dio esa versatilidad de ir adaptándome a lo que me pedían. Pero no me trajo realmente inconvenientes. Por eso, algunos pueden decir, bueno, ¿qué estilo tiene ella? Y bueno, o puedo preguntar yo misma, ¿cuál es mi estilo? Yo me considero que hay ciertos estilos con los que me siento muy cómoda. Obviamente que lo que es el pop, el rock o el blues, ¿no? Me siento muy cómoda, pero después canto un tango y me hallo tanto con el tango también. Y digo, no sé, no me gusta por ahí tampoco por eso encasillarme. Sí, cuando compongo me doy cuenta que voy al pop, ¿no? Al pop con toque de rock siempre, de fuerza. Ahí sí me considero que al componer, ¿sí? Al agarrar mi guitarra o el piano y empiezo a componer, me sale toda mi beta más del pop, melódico o del pop rock. Pero bueno, inconvenientes, en sí inconvenientes, te diría que no, Mario. Y a la hora del encasillamiento, porque si hay algo que ha tenido la música popular argentina, especialmente, hablemos del pop y rock, ¿no? Es que es muy sectaria. Y si sos de acá no podés ser de allá. E incluso si sos de acá no podés tocar con el de allá y te miran con cara como si fueras el enemigo. Incluso cuando los propios músicos después son amigos. Pero es el odio de que los redondos y sos de estéreo tienen que ser enemigos. Y no pueden ser ni siquiera, no podés escuchar una cosa ni la otra. ¿Cómo te trata eso? La verdad que siempre se ve que, bueno, por resonancia uno se topa con músicos que vibran igual que uno. Y nunca me pasó eso. He estado con músicos que por ahí les gustaba un estilo u otro estilo. Y la verdad que nunca me pasó de sentirme, o haces esto o haces lo otro. Hoy en día todos los músicos que me rodean son músicos también bastante multifacéticos. Por eso te digo esto de la resonancia. Hacen distintas cosas, distintos estilos. Y se adaptan también. Entonces no necesariamente me pasó eso, ¿viste? Siempre, yo estuve mucho con bandas de covers. Entonces al hacer covers es hacer todo tipo de covers. Entonces, bueno, también me relacioné con todos los músicos que hacíamos distintos tipos de covers. Porque así lo requería nuestro trabajo. Porque tocábamos, tocamos. Cuando volvamos. Me imagino. Cuando volvamos en eventos todos los fines de semana. Y bueno, uno se va adaptando a lo que pide el cliente. A los temas que quieren. A los temas que están de moda. A los temas retro. Que siempre van a ser clásicos. Y siempre los vamos a hacer. Así que no necesariamente me pasó eso de sentirme. Bueno, o haces esto o haces lo otro. Sinceramente. Se ve que ya me relacioné con músicos que hacemos de todo. Ahora llegaste a un punto de una cosa que podríamos decir los extremos totales. Porque hace poquito grabaste vía, no sé si fue Instagram o Zoom o alguna de estas plataformas actuales. Grabaste, o sea, llegaste al extremo del dúo. Pero encima incluso el tema, cuando grabaste con Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, samba para el vierte. Ariel Toro. O sea. Sí, sí, me encanta. Bueno, me encantan los desafíos. Y cuando, bueno, Ariel, mi guitarrista, que estamos en varios proyectos. También él es uno de mis productores del EP. Bueno, pensaba terminarlo ahora. Ahora con esto se dilató un poco. Pero bueno, habíamos empezado. Bueno, Ariel toca en la banda de Adrián. No en Rata Blanca, sino que Adrián tiene otra banda. No, la de Solista. Y entonces, bueno, surgió que estaban haciendo cosas con Ariel y le dijo, che, me gustaría invitarla a Lili. O no sé cómo surgió una charla con Ari y dijeron, estaría bueno sumar a Lili en la samba. Y yo, obvio. Sí, la escuché bien, escuché su letra y bueno, le entregué, le entregué, ¿viste? Y bueno, me encantan. Son desafíos. Pero, folclore no fui de grabar muchas cosas. Sí, por ahí he cantado yo, pero no de grabar y de tener. Así que, es verdad, pasé de Zombie, de Cranberries, que había hecho la semana anterior. Claro, hiper rock, que nació a una samba. Bueno, pero me divierte y me gustan los desafíos también. También un gran desafío fue que hace un año tuve que hacer el tema de la edita y personificarla. Eso fue maravilloso también para mí. Nunca había hecho algo así. Y bueno, el productor de los eventos, ¿no? El que maneja todos los eventos y que nos vende junto con mi banda Celebration. Me llama y me dice Lili, pensemos, ¿para qué hagas esto? Tenés que hacer de vita, pero también tenés que actuar, ¿no? Estaba arriba. Tenía que cantar arriba en principio de una escalera. Dije, nunca canté arriba en escalera. No sé, como tres metros para arriba. Me ponían una tela gigante que hacía de vestido. Era por el aniversario de su nacimiento que le hicieron en Córdoba. Y eso también fue una experiencia maravillosa. Nunca había cantado nada de vita ni había hecho así de lo que es el musical. Y canté No llores por mi Argentina, pero arriba, finalmente no fue arriba de una escalera. Fue arriba de unos, ¿cómo se dicen los? ¿Andamio? ¿Algún andamio? Grandes. Muy alto. Sí. Y bueno, un gran desafío, te digo. Habían pensado también en una arnés colgada. Eso hubiera sido tremendo. Ah, una locura. Era lo que me faltaría. Pero también, a lo que voy, me encanta. Cuando me dijo eso, te animas, digo sí. Porque me encantan los desafíos. Obvio que sí. Me animo a, bueno, y a realmente sentir esa letra. Y a transmitirlo. Y cuando terminé de cantarlo, pude ver la gente, bueno, aplaudiendo, pero mucha gente llorando. Y eso fue muy fuerte para mí. Me pegó un montón. Es como que yo realmente sentí muchísima emoción en ese momento. De ver a la gente que lloraba emocionada, ¿no? Y la verdad que, bueno, son regalos increíbles que me ha dado la música. Soy muy agradecida. Siempre he cantado, siempre he trabajado de lo que más amo hacer desde mis 18 años. Así que realmente siempre lo digo. Soy una bendecida de la vida de tener trabajo siempre de lo que más amo hacer, ¿no? Pocas veces, no sé si fue única, te he visto integrar con tu familia, porque debo decir que tu familia es una familia de músicos. Mi hermano es un hipercelebre pianista, claro, pero ¿quién no conoce a Cristian Zalate? Un eximio pianista y director y compositor, arreglador y tiene su grupo musical. Bueno, pero no te he visto muchas veces, integrada con él, algunas cosas, en cosas. Solo te escuché una canción que cantaron, creo que para un regalo de tu madre o algo por el estilo, puede ser, que cantaron Jester Ray. Yo no había visto a tu sobrina, que siempre la creía chiquitita, pero yo no es chiquitita. No, 21 años. Y una voz, pero maravillosa. ¿Viste su voz? Lo que es. Sí. Y aparte de la dulzura, la dulzura que tiene su voz. Una dulzura. Bueno, ese video que grabaron los tres, el Cristian, vos y tu sobrina, de Jester Day, mirá, yo lo levanté a mi Face muchas veces. Y abajo tengo cuatro mil cosas, gente que me habla de la belleza de la interpretación. Incluso un primo mío que vive en Estados Unidos, dice, pero qué voces. Realmente, ¿hicieron más cosas entre tu hermano, vos y tu sobrina en esa materia? Siempre, bueno, con mi hermano hemos tocado siempre, pero siempre así, casi en nuestra casa. No nos hemos grabado, filmado. Hubo un momento que quería realmente dedicarme al tango y me puse a estudiar muchísimo el tango, a escuchar muchas cosas y, bueno, me iba a la casa con él y él tocaba y yo cantaba, él tocaba y cantaba, él tocaba y cantaba. Pero la verdad que le decía, de hecho siempre le digo a mi hermano, que no tenemos nada grabado, no hemos hecho nada que quede registrado. Y cuando surge lo del cumple de mi mamá, que cumplía, pasé en el 2006, dije, regalémosle esto, porque creo que, digamos, va a ser, y eso es de, bueno, es una de las canciones favoritas de mi mamá. Entonces me pareció que era un regalo excepcional. Y, bueno, enseguida nos pusimos, bueno, qué parte es paloma, algo, no, pero no, es lo único que tenemos grabado. De hecho ahora, con esto de la cuarentena, le había dicho a mi hermano de hacer algo, pero no tenía donde estaba, no tenía el piano. Entonces, no, que me quedó en el estudio, que, bueno, esperando que tenga el piano para poder hacer algo así y subir algo, que yo estoy subiendo todo el tiempo en Instagram y comparto en el Facebook también, en YouTube. Estoy subiendo videos en esta cuarentena, ¿no? Como para seguir cantando, para seguir regalando música. Pero, es verdad, tendríamos que hacer más cosas. Mi hermana siempre va a estar muy a full, ¿viste? Siempre viajando, con muchas cosas. Entonces quizás dejas pasar, ¿viste? Una cosa u otra y, finalmente, yo lo que quiero grabar con mi hermano es una canción de Simple Red, que se llama If You Don't Know Me By Now. Sí, clásico. Sí, ese clásico fue con la que me descubrí, vamos a decirlo, y él también descubre mi voz. Yo tenía 12 años, bueno, yo siempre mirándolo, que tocaba, se iba y me ponía a tocar el piano atrás, iba sacando de oído cosas, hasta que mi hermano me veía, uy, pará, ¿qué estás sacando? Bueno, me empezó a enseñar algunas otras cosas él. Y, o sea, eso me quedó muy patente porque yo, bueno, siempre cantaba de chiquita. Mi mamá me tiene grabada con dos años y yo era afinada, ya cantaba con dos años, cantaba los valses de mi abuelo y era reafinada. Y entonces yo siempre cantaba, obviamente. Jugaba que cantaba, jugaba que hacía concursos de canto y, obvio, siempre ganaba yo. Eso es muy gracioso. Mi mamá siempre se acuerda de eso, me lo dices. Y había, creo que era una reunión o un cumpleaños en mi casa, no lo sé bien, pero estaba con mi hermano y me dice, a ver, Lili, cantate esto, esto. If you don't know me by now. Sí, bueno, lo canto. Y lo canté así, tranquilo. Y dice, no, no, a ver, más fuerte, con toda la voz. Y largo mi voz a Ron, que hasta yo me asusté. Salió corriendo mi hermano, yo mamá, mi mamá, mi papá, todos los que estaban, venga, vengan a ver la voz de Lili. Fue tremendo. Venga a ver la voz de Lili. Hasta yo, que no está en mi voz, ¿de dónde salió? Así que es como que esa canción me quedó muy grabada, como que fue el día en el cual descubrí ese caudal en mí, ¿no? Es como que no me había dado cuenta hasta ahí. Más o menos creo que sí que tenía 12 años, 11 o 12 años. Y bueno, de ahí no paré. Ahí empezamos todo el tiempo a tocar canciones. Y uno me dice, bueno, ahora canta esto, ahora canta esto, ahora canta esto. ¿Y cuál nos podrías regalar hoy, para hacer escuchar al público tu voz? A ver, les podría regalar, bueno, una canción que también me ha acompañado mucho. Le he cantado, ¿viste la típica canción que te dicen, estás en una reunión de amigos o familiares y te dicen, ay, canta algo, Lili, así te escuchan. Bueno, es una canción que a mí siempre me encantó y desde mis comienzos, que es de Mariah, Mariah Carey, o María Carey, como les decimos muchos. Que es Hero, así que les puedo regalar un pedacito de herón. Lo voy a hacer en castellano, porque también me gusta mucho. ¿Les parece? Dale. Excelente. Y como un libro al corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar En cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres loco No hay un héroe como Tú Muy bien Muy bien, muy bien, muy bueno ¿Qué te gusta del... Porque el repertorio de Mariah Carey es muy complejo, pasa desde las baladas dulces Hasta la música más dance Y aparte con desafíos complicados, porque llega a unos agudos Bastante altos Sí, 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 tremenda, tremenda No, me gustan muchísimo sus baladas Y bueno, y el color de su voz Pero también, obviamente, a mí me gustan muchas cantantes Me gusta... Aretha también fue una de las cantantes que La escuchaba, me volvía loca cantando Aretha Aretha Franklin Bueno, obviamente Tina Turner Son varias Nina Simone Son varias las cantantes que he escuchado Y a Celine Dion también O sea, obviamente a la amada Whitney Son todas cantantes que me han marcado muchísimo Y siempre me gustó escuchar a... Bueno, Alicia Keys Hay muchísimas cantantes La verdad que esto de que no me encasillo Bueno, escuché muchísimas Y creo que cada una tiene lo suyo Y me llega, me emociona Yo creo que es muy importante Uno puede ser un muy buen cantante Pero si no llegas al otro desde la emoción No pasa nada Hay algunos cantantes que pueden ser muy buenos Y la verdad que por ahí no me transmiten Entonces, creo que es importante Cómo se transmite, cómo se canta Eso es algo que trabajo muchísimo En mis clases de canto con mis alumnos La interpretación de la canción Creo que es importantísimo Cómo lo digo Cómo digo eso que estoy diciendo Cómo lo digo para llegar al otro De qué manera Entonces, pero bueno Maraya, obviamente Sin palabras Es algo impresionante Siempre, siempre me gustó En tu camino Como artista, como cantante Desde que descubriste Que podías cantar en la forma Que cantabas y que tenías una voz ¿Qué camino hiciste en tus estudios Para asentar tus bases musicales En todo, no solo como cantante Sino musicalmente? ¿Cómo fue tu camino? Bueno, ahí cuando descubro eso Ya cuando entré en la secundaria Había un coro Porque en esa época no había Como ahora todo lo que es comedia musical Lo cual me hubiera venido divino En ese momento Para tener toda esa formación Que es genial No sé, no había O al menos no donde yo vivía No sé No estaba al tanto de eso No había Como para que me hubieran mandado Pero entonces ahí En la secundaria Empecé a ir al coro Eso diría que fue Muy importante Porque estar en un coro Te hace, bueno, obviamente Mejorar el oído Escuchar otras voces Y él Me acuerdo que el profesor de coro A veces me iba variando Donde me necesitaba Cuando ahora te pongo de soprano Ahora de contralto Ahora de meso Me iba variando Y terminé siendo también La solista de ese coro Así que estaba chocha con eso Y cuando terminaba Las clases Él, el profesor Veía por ahí mis condiciones Y me hacía quedar Para seguir vocalizando Para enseñarme más cosas De respiración y demás La cual re agradecida Ahora que lo pienso Porque Como que no tenía donde ir No sé Lo que sí Me mandaron mis papás ahí Fue a guitarra Porque yo les pedí Que quería Saber acompañarme Y eso es lo que aprendí Lo que aprendí Lo aprendí ahí A acompañarme con la guitarra Y después Viendo siempre a mi hermano Bueno Me enseñaba un poco de armonía Y ya después Sí Cuando terminé el colegio La secundaria Empecé a los 18 años Estudiar canto Con Beatriz Muñoz Betty Muñoz La recomendó a mi hermano Que la conocía Porque ella Ella le hizo muchos años Los coros A Mercedes Sosa Y bueno Sabía que era muy buena Maestra Y es Bueno Es una grosa maestra Ha sido Y será siempre Mi maestra De canto Y con ella Fuimos encontrando Y bueno Me ayudó a encontrar Bien mi técnica Si bien la técnica Es una La técnica vocal Es una Pero bueno Es como que Cada alumno Y eso también lo considero Con cada alumno Es toda una búsqueda Y es muy físico Todo Entonces Se va adaptando Esa técnica A ese alumno A cómo canta A lo que necesita Así que básicamente Pues seguir siempre Con ella Durante Muchísimos años Y hasta Inclusive con ella Habíamos empezado A incursionar Más en el lírico Cosa que También me gusta cantar Me gusta No grabé nada Y no tengo nada De eso Pero No descarto Que algún día Grabo algo lírico Había empezado Con ella A incursionar En el lírico Y me había encantado Encantado Pero bueno Luego me fui Me fui a México Que me fui a vivir allá Estuvimos un año En México Y ya ahí Es como que eso Lo lírico quedó Ya cuando volví Retomé también con ella Pero eso no seguí Con el lírico Así que Siempre fue Con Betty Muñoz Mi profesora Que siempre seguí Entrenando con ella Entrenando mi voz Con ella Ahora hace unos años Que no voy Pero Sé que está Y que si la necesito Yo quiero Necesito ir A vocalizar con vos Un par de meses Voy ¿Me entendés? Es como que ella me dice Vos sabés que acá estoy Así que Siempre va a ser ella Mi profesora Mi maestra Estamos conversando Estamos conversando con Lilian Zárate Vamos a hacer una pequeña pausa Y enseguida volvemos con más Letras y Corchigas No se vayan Vamos la radio Somos tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad Y la mejor información Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Y finalmente pasó lo que tenía que pasar La 134 Exposición Rural Sí, se pasa para el 21 de julio Hasta el 1 de agosto de 2021 Lamentablemente Se tiene que reprogramar el evento El mítico, el clásico evento rural Que se realiza todos los años en la rural Bueno, justamente debido Debido a la prolongación de la epidemia del COVID-19 Y al consecuente Aislamiento social decretado por las autoridades nacionales No queda otra que posponer Cancelar la exposición rural de este año Hasta el año que viene Veremos qué consecuencias económicas Trae la cancelación de este evento Pero ya te digo que Lamentablemente va a generar Va a generar muchas pérdidas Bueno, ya estás enterado Preparate Porque el 21 de julio del 2021 Arranca la 134 Exposición Rural Bueno, la clásica La mítica La que todos conocemos Y a la que seguramente Alguna vez fuimos Umintdigital La primera plataforma online Para cotizar y comprar un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Si sos monotributista o autónomo Queremos decirte que no estás solo Que lanzamos créditos a tasa 0% Para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia Una medida acorde a este momento tan particular Porque queremos que sepas que contás con el Estado Y que la postura siempre será la de acompañar Podés solicitar tu crédito a tasa 0 Y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre La fecha de canciones y textos Mírame Dime que solo soy La que te amó La que Escuchábamos Secreto Amor En la voz de Lilian Sara Tema del poeta Mario Dobri ¿Qué recordás de este tema? De la grabación de este tema Ay, me encantó Recuerdo que me encantó O sea, es una canción hermosa Cuando me llamaron para grabarla Estaba muy feliz Porque la verdad Una hermosa canción Una hermosa letra Mario Sí, estaba muy emocionada De participar Y me acuerdo que Hicimos unas cuantas ahí tomas Pero ya creo que la primera Me había gustado La había cantado varias veces En casa, obviamente Porque a mí me gusta Lo que también decía antes Meterme en la canción Meterme en lo que dice Y sentirlo realmente Para poder transmitirlo Así que fue una gran experiencia Hace como unos seis años ¿Verdad, Mario? Entre seis y siete años Entre seis y siete años Es cierto Ese día fue muy lindo Porque Ahí mostraste La versatilidad Mejor dicho La capacidad interpretativa En lo que es el pop Porque esta es una canción Del pop americano Y sobre el pop americano Sabés mucho Porque has vivido muchos años En Estados Unidos Vos Y trabajaste allá ¿No? Esa era la próxima pregunta Que te quería hacer Y tu trabajo en Disney ¿Qué podés contarnos Sobre tu experiencia Estadounidense Y de Disney? Mirá No En Estados Unidos No estuve viviendo Sí Grabé para Disney Sí estuve viviendo en México Estados Unidos de México Claro De México En México Sí estuve viviendo Ahí en México Y lo de Disney Surgió por Edisierra Que grabé para La radio Disney De acá Y que después Terminó sonando Por todos Por un montón de países Obviamente también En Estados Unidos Y en un montón de países Como por ejemplo Panamá Ecuador Hasta inclusive Desde Chile Desde Bueno Un montón de países Yo No podía creer La repercusión Que tuvo esa canción ¿Sí? Es una canción Que compuso Edisierra Que se llama Siempre a tu lado Y Y bueno Tuvo muchísima repercusión En un momento Hubo Una posibilidad De por ahí Poder ir Para allá Para presentarlo Eso no se dio Pero Fue una experiencia hermosa Porque aparte Se escuchaba en la radio Acá Obviamente en la Argentina Y después Muchos meses más tarde Empezó a escucharse En los otros países Y bueno Fue un momento Que también Ahí estaba Con Edisierra Estaba proyectando Lo que iba a ser Por ahí mi disco Tuve varias O digamos Chances De grabar Un disco Bien así Profesionalmente Pero Siempre por una cosa O otra Se ha truncado Todos Vaya a ser ¿Por qué? Todos tendrán un motivo Y bueno Y quedaron como En demos Muy lindos ellos Pero no No siendo Profesionalmente Editados ¿Sí? Así que bueno Fue una Muy linda experiencia Y la experiencia De México Sin duda Fue también Espectacular De hecho Con los músicos Mexicanos Que yo trabajé allá Hicimos hace Muy poquito Un tema Todos juntos En esta cuarentena Hicimos Un tema Que se llama Es de U2 One de U2 Y bueno En un día Estuvo como Cinco mil Reproducciones Casi Y fue tremendo También Mucho furor Hizo Se ve que No solo Por el reencuentro De nosotros Sino por el reencuentro También entre ellos Porque es una banda De músicos Que ya no estaban Tocando juntos Entonces También revolucionó Todo entre ellos Inclusive Hay uno de ellos Que creo que no se dedica Más a la música Tampoco Entonces Dice Uy Hace bien Que no Agarro la guitarra Dijo Pero me prendo Y la verdad Que estuvo Muy Muy bien Esto es Hace muy poquito Lo subí Es algo bien Nuevito Pero bueno Tengo recuerdos Inolvidables De México Me ha dado Muchas satisfacciones He cantado En lugares Hermosos Y bueno La verdad Que me hubiera gustado Por ahí Quedarme más Pero bueno Estuvimos un mes Allá Estuvo bien En el primer bloque Hablabas De De esa experiencia Rara Que te tocó hacer Cantando No llores por mi Argentina A tres metros De altura Sobre un andaño ¿Te hubiera gustado Trabajar en Teatro musical En comedias musicales? Absolutamente Sí 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 De hecho Me acuerdo que Durante un tiempo Me estuvo Vendiendo así En eventos Y todo Pocho Prestipino Que ese Fue el manager De Guillermito Fernández Y Y él Veía eso En mí También Y me acuerdo Que me llamaba Y me decía Vos tenés que Vos tenés que estar En la calle Corriendo Vos tenés que estar Cantando Haciendo un musical Vos tenés Tenés las condiciones Yo estudié teatro Hace muchos años Con Ana María Campoy También Tenía que Tenía Veinte años Y estudié Con ella ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía ganas De ver Qué pasaba O incursionar En eso Quería tener Esa base También ¿No? Quizás Por eso Yo me veo Actuando Y cantando Por eso Me faltaría El tema Del baile Que eso Nunca estudié Bueno Pero no siempre Son con danza Exactamente Como no siempre Es con danza Me veo En algún Tipo de musical ¿Por qué no? Sí me veo Me puedo proyectar En algo así Y bueno Cuando hice Lo de Vita Más aún Dije ¿Cómo me gusta esto? Está buenísimo Es otra adrenalina ¿Viste? Porque a verdad Me había puesto el micrófono Y tenía Bueno Me tenía que subir Ese endaño Para estar lista Para cuando Se iba a la otra escena Y levantaban el telón Y yo estaba ahí Y esto es una adrenalina A la cual Claro Pero estaba acostumbrada ¿Viste? Esos tiempos Que tiene eso ¿No? A estar ahí En bambalinas Bueno Me toca Ahora entro Bueno Porque primero Canté una milonga Y luego Hice ese tema De Vita Así que Me gustó No lo descarto Puede ser Que alguna vez Surja algo así Pocho Me decía Y de hecho Había hablado Con algunos contactos Para ver Si se podía hacer algo Bueno Luego lamentablemente Falleció Pero Siempre estaré muy agradecida Me dio Muy Muy buenas oportunidades Me vendió En lugares muy hermosos Eventos muy lindos Inclusive Viajé A Neuquén Canté En el casino De Neuquén Así que No Muy Muy agradecida Con Pocho Me he topado Con muy buenas Personas Que me han valorado Mucho Siempre ¿Qué dijeron En tu familia Cuando aparte De tener ya Un músico Bueno ya tenía Tu abuelo ¿No? Decidiste Que ibas a decidir Hacer Tu carrera artística Como cantante Sé que tu madre Hoy Cada vez que la veo Dice Ve algo tuyo Y dice Cualquier cosa Ya la conozco Bastante Pero en ese momento Que eras una chica De pronto Iba a ser una carrera Que vos sabés bien Tan difícil Que es la carrera De un músico ¿No? ¿Músico? Sí Es una carrera No fácil Pero Mira de mi hermano Se sabía ya Desde muy chiquito Mi hermano a los 5 años Ya tocaba Era como Un genio ¿No? Tocaba El órgano En un acuerdo Sin que nadie Te haya enseñado Casi Entonces Desde muy chiquito Desde los 5 años Que lo mandaron Obviamente A aprender piano Así que Siempre Las reuniones familiares Mi abuelo Que tocaba El bandoneón Y él tocaba El piano Y obviamente Cantar en un Canté en la galería Me acuerdo De ahí en mi barrio De San Miguel Esas galerías Este que tenía Un café afuera Y canté Como al aire lento Y mi abuelo Me fue a ver Cantar Que yo canté La de Whitney Houston La típica de ella Y estaba reaccionado No podía creerlo ¿Viste? Es como que Y ahí empecé Con 15 años Yo entré en una banda Que hacíamos temas propios Y cantaba de luz Era Un tiro al aire Me movía ¿Viste? Con una soltura O sea Era lo mío Yo siempre digo El escenario es mi lugar ¿Viste? Me siento yo Ahí Y ya desde muy chiquita Eso Lo marcaba Porque era Una cara dura Total Tenía 15 años Y ningún O sea Que te agarra Pánico escénico ¿No? Nada que ver Estaba ahí Que me comía Desde el mundo ¿Viste? Y mi abuelo Me acuerdo Estaba sorprendido Quizás Mi voz ya la había escuchado Por ahí estaba sorprendido De esto que te digo De mi soltura Cantando Como si estuviera Como si no hubiera Nadie adelante ¿Viste? Eso es Y así que Un poco no me vieron venir Pero debo decir Que ambos dos Tanto mi mamá Como mi papá Siempre me han apoyado Nunca pusieron Una travesía No Pero tendrías que hacer Otra cosa Bueno A mi hermano Le empezó Muy jovencito Pero bueno En realidad Yo ya a los 18 años Empecé a trabajar A hacer cosas Con Edisierra Y después entré En una banda De fiestas Que trabajábamos Casi todos los días Porque era la época Gloriosa de eventos Teníamos un evento Tras otro Así que Me empecé a ir muy bien Entonces bueno Ahora han dicho Bueno Pero tiene trabajo Le dan trabajo Le dan trabajo Y bueno ¿Era el grupo Celebración? ¿Era el grupo Celebración? ¿De qué hablas? No Mira Lo que es Celebration Es una banda Que estoy a cargo Desde el 2008 Y una banda de eventos Que estoy a cargo Desde ese año Y seguimos Y seguimos trabajando En eventos Siempre estuve Con bandas de eventos Pero la primera banda Que yo estuve Es una banda Que me hizo Fiel casting Y todo Por Edisierra También Que se llamaba Miami Brass Esa fue mi primer banda De eventos O sea Bueno No está más Esa banda Pero Ahí es donde entré Era una banda grande Había Tenían brases Tenían bailarines Cubanos Y bueno Y yo entré Para obviamente Hacer los coros Había un cantante Masculino Y era el dueño De esa banda Líder Y yo lo que hacía Era que cantaba Un tema de apertura Que a veces hacía La de Windy Houston Y después hacía Bailaba Y hacía coros Y bueno Pero trabajaba un montón Y después ya de ahí Cuando me fui De esa banda Ya empecé a armar A cantar yo sola Con pistas O sola Con un músico Y me empecé A armar solita Y después ya Bueno Terminé con una banda Pero empecé Cantando así Solita Con mis pistas En los lugares Bien, bien De abajo ¿Qué te pasa Antes de subir Al escenario? Antes de subir Al escenario Lo esteso mucho Y muchas veces Me han llegado A decir Pero te vas a ir A dormir O vas a ir A cantar Pero me di cuenta Que es mi manera Que me relajo Un montón Y relajo Todo lo que es El cuello Hago algunos ejercicios Para relajar El cuello Y siento Una adrenalina Hermosa Una sensación Hermosa O sea Esa adrenalina De ir Pero realmente Me relajo Mucho Antes de cantar Aunque no quiera Empiezo a bostezar O sea No es que digo Ahora voy a hacer así Me voy a relajar No es como que sola O sea Mi inconsciente Mi cabeza Se pone en modo Voy a dar Voy a subirme al escenario A dar una entrega Absoluta Ahí arriba Bueno Viste Es como si me preparara Así que siempre Empiezo a bostezar A bostezar Y subo al escenario Y como que bueno Nada Así Un para arriba Después cuando termino El show Me cuesta bajar Muchísimo La energía Quedo allá arriba Viste No me puedo dormir Estoy bastante tiempo Pero bueno Y extraño mucho Hoy en día Es una de las cosas Realmente Que más extraño De la música ¿No? El vivo El estar ahí Ver la gente El escenario Compartir con los músicos Extraño mucho eso Esto creo nos pasa A todos los músicos De hecho Estuvo mi hermano El sábado Que nos estuvimos hablando Y hablábamos esto Estuvimos ahí por Zoom Y digo Si extraño tocar Yo también Viste Ya empezaba Extraño el escenario Creo que nos pasa a todos Sí A todos Es una realidad Sí ¿Y qué tema ¿Qué otro tema Podrías regalarnos De tu repertorio? Bueno A ver Voy a regalar Un clásico De otra artista Que me encanta Mucho Que se llama Gloria Lainor I will survive Bien Vamos a bailar Un clásico De la música disco Que también me gusta Mucho La música del 80 At first I was afraid I was petrified Kept thinking I could never live Without you By my side But then I spent so many nights Thinking How did this be wrong And I grew strong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí estabas con toda la banda Desde que comienza hasta que termina Es una máquina Una máquina Que no para Ni tu músico, ni vos Nadie para Un guitarrista que tenés ahí No sé cómo se llama El guitarrista Sí, bueno El guitarrista que se llama Ariel Vergara El que estaba ahí en el Carlos Gardel Era Juan Pablo Ordóñez Con varios guitarristas Que han pasado Ahora está en el sur Muy bueno ¿Y qué sentís cuando cantás? ¿Qué siento? Por ahí lo que dice Mario Que vuelo Me vuela en serio Tal cual Siento que bueno Como que vibro muy alto Es decir Es como que me leo Así es Me da mucha Mucha paz Mucho placer Obviamente Y es sentir eso Que mi voz Vuela, ¿no? Y que llega Al otro A mí en el escenario Soy de hacer mucho Contacto visual Con las personas Me gusta Verlos Ver Esto que te digo Si están Cómo me están mirando Si están emocionados A veces Los veo que están Atentamente Escuchando Y Me gusta conectar Me gusta llegar a ellos Y bueno Hoy No puedo eso Pero Si puedo Con mis videos Con todo esto Que estoy grabando Si puedo llegar Igual Porque muchos Me mandan mensajes Diciendo que Se emocionaron Con lo que grabé Que qué sé yo Es como que O me piden canciones Y bueno Es una manera Por ahí De seguir estando ¿No? Con la gente Y seguir entregando A mí una vez Me dijo Una maestra Mía De meditación A mí me gusta mucho Toda la meditación El reiki Y todo eso Me dijo Que yo tenía Una misión Acá En este plano Que es Esa entrega De la música De la música Es Que sería El mundo Sin música Entonces Me dice Esto va más allá De algo que Vos te guste Vos tenés que entregarlo Hablábamos En ese momento Porque yo estaba No sé En un momento Decía No sé Y para qué Para qué Voy a A grabar Mis canciones Está difícil Y me dice Vos lo tenés que hacer Vos lo tenés que entregar Porque es Es tu misión Así que si Compusiste una canción La tenés que entregar Y eso es como que fue clave Me hizo la cuenta De que Va más allá De lo que yo siento También Sino que Tiene que ver Con entregar la música Tengo este don No puedo No puede quedar acá Nomás En mí En estas cuatro paredes En mi casa O sea Lo tengo que entregar Y eso también Se los transmito Mucho a mis alumnos Tienen un don Que es de cantar Porque tienen el don De tocar un instrumento ¿No? Entonces Nada Entrémoslo Que nos quede En nosotros Entrémoslo Así que básicamente Lo que siento Es eso Mucha entrega Y bueno Y esta sensación De volar Que Que pudo Ver Mario Acá mientras Te digo más Me estabas haciendo Recordar Una frase Que yo Pienso que Por ejemplo El cantar El cantar Es como Una Expresión De la libertad O sea Que Es eso Por eso Uno Se tiene que expandir Dar Porque es la libertad En plenitud Y eso creo Lo veo en la mayoría De los cantantes Y en voz Sin duda Sin duda Alguna ¿No? Sí Sin duda Te sentís libre Te sentís realmente De esa sensación De libertad De entrega De Bueno De Producir Mucho placer ¿No? Así que Siempre Voy a cantar Eso Lo sé Siempre Voy a cantar Pero Lo que Sí me he prometido Es de siempre Entregarlo También No solo Cantar Acá en mi casa Y Y que Es como Entregarlo Más allá De Soltar La expectativa De que sucederá Simplemente Darlo En tu canal En tu canal De youtube Subiste varios Varios temas Propios Sí Sí ¿Cómo Como le irías En tu carrera Más que nada Porque la mayoría Del repertorio Que haces en inglés Con tus propios temas En castellano Sí No Me gusta cantar En castellano Y Porque bueno Está buenísimo También El inglés Me encanta Suena hermoso Pero en castellano También Y bueno A la hora de componer Sí Obviamente Me encontré Componiendo Y bueno A veces Soy bastante simple También al componer Digo cosas Bastante simples Y Y bueno Y siempre me gustó Siempre me gustó También Cantar en castellano Hay canciones Que han llegado Mucho a los corazones De las personas Que le han llegado Digamos Mis Mis letras Hay una canción Que se llama Corre y se va Que la compuse Para mi Mejor amiga Que vive en Australia Ella se fue a vivir Hace ya 20 años A Australia Se casó con un australiano Sigue allá Pero bueno Era mi amiga Así íntima Cuando se fue Me acuerdo Que la despedí Y llegué a casa Agarré la guitarra Y fue O sea Esa inspiración total Salió la canción Pero iba escribiendo No es viste Alguna duda A ver No, no Fue así tal cual Como si ya la supiera Realmente Podés cantarnos Podés cantarnos Esa canción Sí Vale Bueno Me gustaría mucho Sí Bueno Un poquito acapella Dale Te lleva al sol Te lleva al sol Lo trae y se nos lleva Veo entre la multitud Su imagen es fumándose Son tan pocos segundos Sostengo fijo mi mirada Y veo entre mil manos Su mano a la distancia Me parece sentir Un susurro al oído Mi voz y su voz Suenan para siempre Y ella corre y se va Conquistando caminos Ella corre ya En otro sentido Del mío y corre y se va Lejos de mi vista Corre y corre y se va En un segundo Bueno Hasta que hay un pedacito Muy hermoso La verdad La letra es tuya también Me imagino Sí, sí Letra y música Sí Esto que te digo Con inspiración Tremenda De llegar Y bueno Agarré la guitarra Y salió A mí me pasa eso Tengo varias canciones Hay una canción Que se llama Dos corazones Que también le gusta mucho A mis amigos Y familiares También ha tenido Bastante repercusión Que esa también Es una canción Que Estaba una noche Con el piano Y Realmente Sentí como si alguien Me dictara eso Fue tremendo Porque escribía O sea Estaba con el piano Y escribía la letra Así Listo Esto es la canción Fue tremendo No me pasa Con todas así Empiezo Haciendo una melodía Y después Le pongo la letra Pero Esa canción Realmente sentía Como que Me la dictaba El corazón No sé qué Pero me dictaban Esa letra Esa se llama Dos corazones Y sí Me encanta Es eso Y mi sueño Realmente es Que esas canciones Lleguen mucho más lejos O sea O lo que compongo Que es lo que También son Todos los que Componemos Que trasciendan Que lleguen A más oídos A más corazones Bueno Todo se puede dar Ahora de hecho Con mi EP Que son temas míos Tengo mucha fe Tengo la producción Se llama Puff Music Que son Férez Carcela Que es el batero De Rata Blanca Pablo Motisac Que es el bajista De Rata Blanca Y que también Es mi bajista En varios proyectos En Celebration Y varias formaciones Y Ariel Vergara Que es también Con el que hago El dúo y todo Que es el guitarrista Mía ya De hace muchos años Así que con ellos Es la productora De ellos Ellos están produciendo Mi EP De mis canciones También un día Charlando con Con Ari Y con Pablo Me dijeron Vos tenés que grabar Porque decían Las mismas frases Que me había dicho Mi maestra Viste De meditación Tenés que entregarlo Grabarlo Visto que compusiste Estas canciones Nada Nosotros te entregamos El estudio Te entregamos El espacio Y Hagámoslo Viste Y fue Me acuerdo Dije Guau Dale Sí Hagámoslo ¿Por qué no? Hagámoslo Viste Sin la expectativa De Uy ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago? Después Nada Lo hago Después lo presentaré Y bueno A pulmón Como la mayoría De todos los Artistas De acá de Argentina Haciendo todo a pulmón ¿No? Lilian Zárate Muchísimas gracias Por habernos acompañado Ha sido un placer Escucharte cantar Y escuchar Tu historia Muchísimas gracias Muchísimas gracias En serio Muchísimas gracias A ustedes Por invitarme A este programa Y bueno Muy feliz Gracias por todo Nosotros nos vamos A reencontrar La semana que viene En la operación técnica Carlos Heinze Y Gerardo Subirana En la edición Javier Martínez Nos vemos La próxima semana Chau Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes En www.timbre4.com Probá Viaggio Expresso El café 100% natural En cápsulas Compatibles Compra online En tienda Viaggio.com.ar Con envío A todo el país O en su boutique Ubicada en Salguero 2626 Palermo Viaggio Expresso El verdadero sabor Del buen café